Lead Nartarine. Hoy quiero hablarte de esta palabra, esta frase, que no viene a ser otra cosa que lo que es el enriquecimiento o educación y gestión de los leads. Entendiendo por lead un dato de alguien que puede ser un potencial cliente, es decir, y además tiene sus datos de contacto mínimo, un nombre y un email para poder contactar con él. Pero el lead Nartarine realmente me gusta definirlo como un proceso de comunicación continua con tus potenciales clientes y con tus clientes para llevarlos a lo largo del embudo de conversión, el embudo de ventas que tengas definido en tu empresa, que puede ser de distintas maneras, puedes tener tres fases, seis fases, ocho fases, pero al final es llevarle a lo largo de todo ese embudo para conseguir la conversión. Y personalmente me gusta dividir toda esta parte de, pongamos Nartarine, ¿no? Es la parte de enriquecimiento del usuario, ¿no? De los potenciales. En dos partes, lead Nartarine y customer Nartarine, porque no debe ser la misma estrategia. Lead Nartarine. En esta fase tenemos un prospecto, es decir, todavía no es cliente. Y lo que tenemos que hacer es ayudarle, enseñarle, aportarle valor, con el objetivo de que vaya recorriendo este embudo de conversión hasta llegar a ser cliente. Este debería ser el objetivo de esta fase, el lead Nartarine. El siguiente sería el customer Nartarine. Aquí ya es cliente. Este lead ha convertido y ya tenemos un cliente. Bien, pero el objetivo de esta fase es seguir aportándole valor con contenidos y hacer que siga recorriendo este embudo de ventas y de conversión hasta conseguir que sea un cliente fidelizado, un brander, es decir, un cliente que además recomiende tu marca. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir reducir el ratio de abandono de clientes. Evidentemente todo esto dependerá del tipo de producto, de servicio que tengas, de la recurrencia de compra de ese producto. Pero evidentemente todos queremos tener clientes fidelizados, clientes que te vuelvan a comprar, no solo que te compren una vez. Porque lo importante, como decía un claim de McDonald's que me encantaba, lo importante no es que vengan, lo importante es que vuelvan. ¿Y quién se encarga de todo esto? Tradicionalmente o la forma común es que marketing se encargue de la parte de lead nurturing, de la parte de enriquecimiento de leads y la parte más de clientes serían los departamentos de ventas y atención al cliente. Pero personalmente creo que esta filosofía debemos avanzarla y creo en la integración prácticamente completa de departamentos de marketing, ventas y atención al cliente. Por lo que no hablo de lead nurturing o customer nurturing, hablo de nurturing, enriquecimiento a ese usuario. Y ese usuario puede estar en distintas fases. Insisto, una primera fase que todavía no es cliente, pero una fase que es cliente. Y cada una tendrá su estrategia distinta. Y para que realmente esto sea 100% efectivo, estos tres departamentos, marketing, ventas y atención al cliente, tienen que estar perfectamente alineados. No me atrevo a decirte que llegue a ser el mismo departamento, que por qué no, podría ser, pero si no, que estén perfectamente alineados. Resumiendo, piensa en enriquecer a ese usuario. Por lo tanto, crea una estrategia de lead nurturing, de customer nurturing, de enriquecimiento a ese usuario, dependiendo en la fase que esté. Y segundo, esa estrategia debe estar basada en contenidos. Contenidos no 100% comerciales. Cuidado con esto. De hecho, me atrevería a decir que un 80% de contenidos deben ser no comerciales, es decir, contenidos educacionales, de aportación de valor, de enseñanza, combinados con un 20% de contenidos comerciales en distintos momentos de esa fase de nutrición, de lead o customer nurturing. Por lo tanto, piensa en ello. Siéntate un papel, un boli, tu ordenador delante y traza la estrategia en función de tu producto, de tu servicio, de tu cliente, para enriquecerle, ayudarle y hacer que tu embudo de conversión, tu embudo de ventas, sea prácticamente perfecto para las distintas fases de tu cliente. ¡Gracias!